¡Solo para mujeres! Yo comentaba, ¿a quién le contaba yo la desaparición de Fernando? Porque cuántos sustos nos dio Fernando, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos sustos nos dio Fernando? Y anoche comentamos de eso, de cuando perdió en el mar. Y oírlo hablar de eso fue más grande todavía. A mí, tú me comentabas. Yo le contaba que había estado perdido y que nos tuvo a todos en vilo. ¿Qué? No, yo no me sé esa historia. Claro, haciendo en el Banco de la Plata. En el 2012, en marzo. Haciendo, filmando. Las ballenas. Bajo el agua. Sí. Firmando una filmación subacuática. Y Fernando se perdió. Y nos tuvo a todos en vilo, en lo que Fernando aparecía. Y él probablemente entretenido. No, no, no. Lo grande es que después, cuando aparecieron, que yo le hice una actividad de acción de gracia. La gente llegaba, la oficina está casi en la Bolívar, la Pedro Ayubérez, llegaba a la fila hasta la Caunabo. Y yo le dije, mira, si tú lo que quieres es saber cuánto te aman, por favor. Que esto te sirva. Ya tú sabes que a ti, mira, la verdad que ha sido bonita. Cuéntenos qué es su legado de luz. ¿Qué es Fernando Baez, su legado de luz? Bueno, porque hablar de Fernando Baez, le decía a Cristal, que si dejo a María hablar de Fernando Baez, nos tomaría una semana completa del programa completo. Sobre todo porque sé cuánto tú lo querías y que también tienes sus anécdotas. Fernando, como lo conociste y como lo conocieron muchos, sabemos que fue sumamente estricto en el cuidado técnico de su trabajo. Sí, sí. Entonces, es un legado técnico, ¿verdad? En lo que se habla de audiovisuales, porque él inaugura la ley de cine desde niño, en los pantalones de su papá, de su abuelo, llevaba en la sangre ya la fotografía, la cinematografía. Pero hay algo que además creo que se suma al legado, y es que cada foto de Fernando, cada audiovisual tiene un mensaje de valores, de valores de la familia, de valores espirituales, de valores enseñándonos a valorar este privilegio que muchas veces no queremos reconocer, de que Dios nos haya permitido vivir en esta media isla, llena de belleza. Entonces, Dios le dio la sensibilidad para que a través de su ojo... De las mejores fotografías. Nos pudiéramos nosotros ver. Fernando era director de fotografía de los mejores. Exacto. Y eso nos queda. Nos queda no solamente el ejemplo de un trabajo de cuidado técnico, sino en este momento donde nos quejamos de que hay inversión o ausencia... O subversión de valores. Pues podamos decirle, recordarlo nosotros con el amor, la admiración, el privilegio de habernos permitido estar cerca y formar parte de la historia de esta familia. ¿Qué es Fernando Baez, un legado de luz? Mira, es un proyecto multidisciplinario. Se eligieron 26 fotografías. Ya tú sabes el trabajo que fue ese equipo de personas que ha estado involucrado en esa selección. Entonces, en el Centro Cultural Mirador, desde el día de ayer hasta el 2 de julio, que es cuando se cumple un año de su partida física, están expuestas. Un año ya. Ya, un año. Un año ya. Dios. Entonces, están las fotografías, hay un salón de audiovisuales donde se van a proyectar sus películas, sus documentales, los programas de televisión, que hay uno ahí que él le puso como un amor medio especial, tú sabes, se llamaba María María. María María, claro, claro. Y las películas, los documentales, los comerciales, todo ese trabajo audiovisual, además de la exposición de las fotografías. ¿Qué sucede? Los jueves, como hoy, hay cambio de película. Ok. Entonces, en pantalla gigante, vamos a tener, por ejemplo, hoy, el rey de Najayo, pero tenemos conversatorios paneles con actores, con productores, con personas, artistas, que estuvieron involucrados en los procesos de esos trabajos. Además, la participación de artistas cercanos, tanto a María como a Fernando. La entrada es libre, todos son bienvenidos. ¿Dónde está el Centro Cultural Mirador? Está en la avenida del Mirador del Sur. Payolita, Payolita. Payolita va, que casi estamos facturando en el mesón de la Cava. Casi al lado del mesón de la Cava, donde está el bar Mecenas. Ok, se ve desde arriba. Sí, 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 sí. Ahí está identificado y todo. Ya está identificado. ¿En la Freddy Verascoico? Sí, ahora se llama así. Ah, ok. ¿Viste? Sí, sí, es verdad. Yo sí, mi amor. Soy un bello. ¿Y tú sabes llegar a ello? ¿Usted juega la noticia? ¿Qué? ¿Tú sabes llegar a ello? ¿Tú sabes llegar a ello? ¿Tú sabes llegar a ello? ¿Sabes llegar a ello? ¿Fue el número? ¿Fue el número hoy? ¿Fue el número? ¿Por qué? Porque tú eres la que te pide para llenar mi casa. Sí. Si le quitan el cintón de la equina, ya no llega. Hoy es el rey de Najayo. Hoy es el rey de Najayo. ¿Hasta cuándo y cuáles son las películas que se proyectarán cada jueves? Ya déjame ya. Sí, ya. Como no es del marido, aunque entra, como quiera. Bueno, hoy estará el rey de Najayo a las 7 de la noche. El jueves que viene vamos a tener los documentales El Lago Enriquillo. Vamos a tener una porción de tiempo para cosechar, que fue aquel que se ganó un Casandra sobre la droga en la República Dominicana. Y un poco de Máximo Gómez, hijo del destino. Luego vamos a hacer una partecita de la imagen nacional, que eran pequeños documentales. Eso era bello, la imagen nacional. Que hace 11 años, yo creo que no hubo dominicanos y extranjeros que no conociera su país a través de la imagen nacional. Yo misma, cuando veía, yo recuerdo cuando bahía Rincón, que yo vi aquella belleza y yo le dije, ay, papá, yo no conozco esa bahía, yo quiero ir a esa playa. Me dice, no te apures, en Casa de Campaña, con los 6 muchachos, porque él era así, agarramos para allá. Y aquello era precioso, porque es una playa que tiene de todo. Tiene mar picado para surfear. Y está rodeada de palmeras. Sí, palmeras, un río que desemboca. Sí, es hermoso. Y entonces, el otro jueves vamos a tener, el jueves 20, Misión Estrella, ahí vamos a tener la participación de Javi Grullón, Meli Mel, Silvio Mora, van a cantar. Ah, mira qué chulo. Luego, el 27, vamos a tener Flor de Azúcar, que realmente en su corazón fue su ópera prima. Porque Rey de Najayo fue su ópera prima, en el sentido de que, bueno, él estrenó la ley de cine, vinieron donde él, tú la haces, él la hizo. Pero en su corazón, tenía 10 años, su película fue a Flor de Azúcar, que va a ser proyectada el 27 de este mes, jueves. Y ahí vamos a tener hasta nuestra hija, María Fernanda, que cantó en la película. Ella va a cantar ahí, con David Armengot, con esa capela, con percusión. Vamos a tener a Héctor Aníbal cantando, a Dargisa cantándole a Fernando. Ayer fue bellísimo, cantó Cecilia García. Yo a Cecilia la llamo, y le digo, tú me puedes hacer una capsulita, Miami, para que hables algo de Fernando, lo que tú entiendes que él dejó como legado. Capsulita, o sea, como ella. Pero la vida de Fernando no cabe en una capsulita, será una capsulota. Pero no, yo voy para allá, porque yo tengo que hacerle homenaje a mi hermano. Yo tuve el privilegio de ser fotografiada por él. Bueno, y empezó por ahí, que hasta me cantó por teléfono. Qué bello. Gloria a Dios. O sea, ayer hizo, te amo, te amo. ¿Quién sigue el legado de Fernando? Frankie. ¿Todos? El legado de Fernando es una media docena. Muy bonita. Pero yo creo que Frankie tiene el mismo ojo de su papá. Porque una de las cosas que más me recuerda de don Fernando es el color. Ahí es que tú te dabas cuenta. El rey de Najayo, la fotografía es espectacular. Pero el tratamiento del color del rey de Najayo es una cosa impresionante. Y creo que Frankie también tiene ese mismo ojo de su papá. Sí, no, pero como te digo, es una media docena. Porque tú conoces ese ojito porque tú sabes que todo tiene su tiempo debajo del sol. Este es el tiempo de Frankie. Ahora mismo él ganó como director del año con Rubirosa. Lo eligieron para ser el director de Freddy de la película. Sí, sí. Y es su tiempo. Ellos vendrán porque Frankie le lleva 10 años a Arturo. O sea, tú sabes, tiene su pero Arturo. Ya está haciendo unos videoclips que le ha hecho a... ¡Monse, mi vida! Hola, Antonio. ¿Cómo tú estás? Vamos a hacer un break aquí un momento. ¡Monse! Mientras ellas se felicitan aquí un momentico, Marcelino. Gracias. Gracias.